Señora futura vicepresidente del país, Marta Lucía Ramírez, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todos los compañeros de mesa, a toda su audiencia. A comienzos de la mañana del domingo hablamos, doctora Marta Lucía, y destacábamos el valor que usted había tenido en enfrentar todas las maquinarias de los partidos sin tener usted ninguna. Usted no tenía a su lado ni un diputado, ni un representante, ni un nada. Usted no tenía sino opinión, no tenía sino discurso, no tenía sino propuestas. Y llega al punto donde llega más de millón y medio de votos se pusieron por usted, lo que es una verdadera hazaña en estas circunstancias, para conformar una gran alianza por el cambio. Ustedes no van a ser inferiores, pero yo quiero empezar por la parte triste de esta entrevista, preguntándole si usted se ha asomado al abismo de la situación en que deja el país Juan Manuel Santos y que Iván Duque y usted tendrán que afrontar desde la presidencia de la república con un congreso que esperamos amigo de lo que ustedes propongan. ¿Usted puede medir eso? Usted que es especialista en la materia, no se le olvide que usted y yo sabemos qué nos dejó Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda Andrés Pastrana. Sí, es cierto doctor Fernando, creo que el país está en este momento en una crisis sin precedentes, una crisis en la economía, una crisis en las instituciones, pero sobre todo una crisis ética, una crisis en materia de corrupción que es verdaderamente preocupante todo, en todos los frentes. Y pues hemos estado conscientes de esto siempre Fernando, yo le confieso que soy una persona creyente, yo tengo mucha fe en Dios y siempre cuando hablaba con mi espósito me decía, estás consciente del riesgo que tienes en este momento y oye qué tal que te ganan la presidencia en semejante momento de dificultades. Yo le decía, pues uno tiene que servir cuando hay que servir. No, yo no soy una persona que busque el halago del poder, sino al contrario, el servicio desde el Estado y por esa razón. Creo que si nos toca servir en este momento tan difícil, lo haremos obviamente con muchísima fortaleza, con una gran convicción de que aquí hay que poner la casa en orden, como lo dije tantas veces, en las circunstancias mismas en las que hice una campaña tan desfavorable, pues obviamente lo que mostraban era esa vocación del servicio por encima de todo y Fernando lo haremos con carácter, con determinación, con claridad en las cosas que se tienen que hacer, pero también convocando muchísimo el apoyo del pueblo colombiano. Yo hablé mucho durante mi campaña y lo quiero desarrollar más con Iván, que aquí hay que hacer un acuerdo nacional, un gran acuerdo por Colombia, Fernando, un acuerdo con los partidos políticos, los empresarios, los gremios, los trabajadores, porque aquí realmente tenemos que sacar una agenda de reformas en el Congreso, pero también desde la sociedad colombiana. No cabe ninguna duda que fue precisamente lo que hizo Álvaro Uribe en el año 2002, cuando usted y yo servíamos la causa de ese renacimiento de la esperanza, logramos en el Congreso, pues usted y yo, los demás ministros que nos acompañaron, Juan Luis Londoño, que nos mira desde el cielo con mucha simpatía, la plataforma legislativa más importante que se aprobó en Congreso alguno en los años que el país recuerde de instituciones republicanas. Esto es posible porque el país hay que salvarlo, Marta Lucía, hay que salvarlo en todos los frentes. Este tema del narcotráfico que enfrentamos en el año 2002 está peor que nunca, no solamente en el número de hectáreas sembradas, sino en la productividad que tienen esas hectáreas. Ya están metidos aquí físicamente, físicamente los carteles de la droga de México. Y esto tiene manifestaciones tan preocupantes como las ollas del microtráfico que se tomaron todos los municipios de Colombia. Los que usted pudo visitar en la época de su campaña, todos se quejan, como el primero y principal de sus problemas, el tema del microtráfico que está destruyendo la juventud colombiana. Para esto se necesita un gran pacto nacional, para hacer jornada plena para todos los niños de Colombia, para darle la alimentación adecuada a unos niños que están enfermos de desnutrición. El 52% de los colombianos tienen señales de desnutrición. Doctora Marta Lucía, ustedes son muy valerosos asumiendo estas responsabilidades. Así es, Fernando, pero como decía, uno no llega al poder, uno no llega a manejar el Estado para adornar desfiles ni para realmente gratificarse con estar en el cargo. Llega a servirle a Colombia en el momento más difícil. Ha habido muchos momentos en la historia en que gente grande ha llegado realmente para asumir el servicio como un apostolado. Así es como yo consigo el ejercicio del poder y lo vamos a hacer con toda la dedicación, sabiendo que los males de Colombia no los vamos a solucionar en cuatro años, pero que tenemos que dejar enrutado al país de manera sólida, de manera definitiva, por el camino adecuado, en donde haciendo las reformas en la justicia, la reforma política, podamos quitarle el manejo al Estado a tantos corruptos, acabar aquí tantos carteles, Hernández, que es una cosa aterradora, el cartel de la hemofilia, que es una cantidad de negocios alrededor de la salud de los colombianos, por Dios, lo más sagrado que es la vida y la salud de las personas que están lucrando y están enriqueciendo un montón de corruptos que se organizan alrededor de la clase política en las regiones y todo esto es lo que nos toca corregir, pero vamos a enrutar la economía, darle señales claras y de confianza a la inversión, que puedan creer en el país, que sepa que van a tener unas reglas de juego estables, hay muchas cosas en las que Iván y yo tenemos que ponernos de acuerdo, porque yo en mi programa, por ejemplo, tenía que voy a dar contratos de estabilidad jurídica otra vez, pero de estabilidad jurídica, no solo tributaria, que el marco regulatorio de los negocios se mantenga al menos durante un periodo de años que le permitan a los inversionistas realmente tener el retorno proyectado para sus inversiones y de esta manera uno generar en este momento mucha más inversión en Colombia, generar más empleo, lo que más necesita el pueblo colombiano en este momento es tener también la estabilidad económica, la seguridad del ingreso en sus familias, vamos a trabajar muchísimo enrutar la economía, pero también aquí hay que hacer reformas de fondo a nivel institucional en las regiones, tenemos que fortalecer las regiones precisamente para evitar que se roban los recursos públicos y garantizar que se inviertan bien, que se invierta en infraestructura, que se inviertan en generar condiciones adecuadas para que se establezcan también empresas nuevas en las distintas regiones de Colombia, generar condiciones para que el agro tenga el desarrollo que debe tener para tener la seguridad alimentaria de los colombianos, pero sobre todo para producir alimentos con valor agregado que podamos utilizar para la seguridad alimentaria en nuestro país y para exportar alimentos procesados a otros mercados. Todo esto nos toca hacerlo, repito, por un lado generando unos proyectos que den resultados de corto plazo, pero también por otro lado sabiendo que vamos a hacer una siembra que tiene que ser muy bien hecha para que den resultados también de mediano y largo plazo, porque la recuperación del país es algo que nos va a tomar varios años. Es una crisis, pero vamos a sacar a Colombia adelante, vamos a convocar, de verdad, a cada colombiano para que sepa que él, desde lo cotidiano, también es definitivo en esta recuperación de nuestro querido país. Me recuerda, Marta Lucía, la expresión inolvidable del libertador, muy a propósito de lo que usted está diciendo. Al libertador le dijeron, bueno, Santander es el hombre de las leyes, usted que es, dijo yo, el hombre de las dificultades, el hombre de las dificultades. Ustedes son en este momento el dúo, la dupla, la condición de las dificultades, la condición humana de las dificultades, porque ustedes saben lo que están enfrentando. Para usted no es un misterio, ni para el doctor Iván Duque, tampoco es un misterio. Y usted está hablando de un plan de largo plazo. A esto sí que se necesita un llamamiento de los colombianos a un gran pacto nacional, lo que usted está diciendo. Aquí no se hace desarrollo industrial en cuatro años, Marta Lucía. No se hace, no se hace. Esto tiene que ser un pacto de los colombianos, de todos los partidos políticos, dando reglas de juego que permitan a los capitales venir a Colombia con un horizonte siquiera de 20 años, siquiera de 20 años. Para transformar la vida del país, para elevar la condición tecnológica pobre de nuestras empresas, para darle garantías al empresario que invierte, para darle horizonte a los jóvenes. Marta Lucía, el desempleo juvenil más alto de América. Es que son realidades a las que uno se enfrenta y nos dice a qué abismo nos condujo este gobierno de Santos y cuál es la condición, cuál es la situación que tienen que enfrentar Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Y esto es lo que va a suceder. Marta Lucía, pero primero vienen las elecciones. Hay que ganarlas, ¿no? Pero le digo, hay que ganarlas en la primera vuelta. Ya parece que hay movimientos de muchos partidos y de muchos grupos que vienen o al sol que más alumbra o porque están convencidos de que con ustedes habrá una esperanza para Colombia. ¿Cómo mide usted estas posibles alianzas que vendrán, que vengan de la base o que vengan de la parte alta de la estructura formal de los partidos Importa Menos? ¿Cómo lo mira usted? Pues Fernando, en realidad nosotros, por ejemplo, estamos, y eso sí por fortuna, tenemos acuerdos clarísimos en varias cosas. Estamos convencidos que acá uno no se va a poner a hacer acuerdos para seguir destrozando el Estado y entonces acá la partija burocrática sin ningún compromiso realmente de resultados y de objetivos. En ese orden de ideas pues estamos por encima de todo consolidando realmente lo que va a ser esta agenda que se trabajará con el Centro Democrático y yo espero que con una parte fundamental del Partido Conservador también. Nosotros sabemos obviamente que las bases del conservatismo están aquí a este lado, han estado siempre, pero también sabemos que algunos congresistas tienen sus reticencias, que se sienten más cómodos con las candidaturas del continuismo. Entonces pues vamos a tratar realmente de lograr este apoyo del conservatismo porque estos son dos partidos que juntos podrían formar una muy buena alianza y habrá otros que estoy segura que cuando vean una agenda seria de reformas por el país, pensando en Colombia, que se las expondremos a los ciudadanos, que les mostraremos de qué se trata la tarea del próximo Congreso, yo estoy segura que van a entrar en razón varios de los partidos y eso nos permitirá a nosotros adelantar esa agenda. Ahora, como usted dice, por ejemplo, en el tema económico, pues esto no se va a recuperar en seis meses, pero yo estoy segura que buena parte de las decisiones empresariales dependen también de la confianza que genere el gobierno y el gobierno nuestro le va a dar confianza a los colombianos con absoluta seguridad y le va a dar confianza a los empresarios, va a recuperar realmente esos índices de confianza del consumidor que están en su nivel más bajo en muchísimos años. Fernando, nosotros vemos cómo la economía colombiana no había tenido una situación tan precaria desde el año 2009, 2008, pero en ese momento, Fernando, había una crisis internacional tremenda en toda la economía internacional. Hoy, diez años después, encontramos que la situación internacional ha mejorado ostensiblemente y, sin embargo, la economía colombiana era una situación crítica. Esto implica sobre todo y se deriva sobre todo de esa falta de confianza y vamos a dedicarnos a recuperar la confianza de la inversión. Aquí los partidos políticos van a tener que responderle al pueblo colombiano y saben que con nosotros no se pueden poner en forcejeos de cuánto más les vamos a dar en puestos ni en contratación a algunos de sus miembros, sino cuánto más son las reformas que el país va a estar exigiendo de todos ellos y, por supuesto, que nosotros vamos a liderar con total convicción y interés. Así tiene que ser, Marta Lucía, y por favor, economícenos la segunda vuelta. Ahí estamos, tenemos tantos problemas, tenemos tantas dificultades. El país no se puede dar ese lujo. Esto hay que ganarlo en la primera vuelta, pero ganarlo con una inmensa mayoría para crear un gobierno con un respaldo nacional incontestable que permita transformar el país y rescatarlo. Marta Lucía, usted habla de los empresarios. Cuando a uno le dicen empresario, uno inmediatamente piensa en los grandes grupos económicos y en las decenas o centenas de millones de dólares. Por Dios, este es un país de mini y de micro empresarios a los que los arruinamos todos con un tipo de cambio mentiroso, traidor, que obedece a la afluencia gigantesca de dólares del narcotráfico en la economía. Aquí esto tiene que cambiar. El empresario tiene que estar protegido por un tipo de cambio objetivo, por un tipo de cambio real que le permita trabajar a los exportadores. Estamos en un proceso de revaluación descomunal. Hace cuánto tiempo estábamos hablando de dólar a tres mil cuatrocientos pesos y ahora estamos con dólar a dos mil ochocientos. Por Dios, confianza de la gente, orden, un gran pacto nacional, esperanza para el país con un triunfo soberano en la primera vuelta. ¿O estamos soñando, Marta Lucía? Doctor, estamos restableciendo la llamada. Parece que tenemos problemas de comunicación. Otra vez. Pero qué curioso, ¿no? Qué curioso. Bueno. Sí, al parecer la doctora Marta Lucía estaba en camino a Bogotá. Entonces... Muy bien. Muy bien. En todo caso, repetimos lo que les estábamos diciendo y lo que decía Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de la República. Esto hay que ganarlo en primera vuelta. Esto no puede quedar pospuesto para una segunda vuelta. Y aquí se necesita un inmenso pacto. Marta Lucía. ¿Aló? ¿Doctora Marta Lucía? No. Bueno, no. Desistamos porque... Porque es imposible mantener condiciones de transmisión adecuada. Una de las cosas que hay que cambiar, pues un sistema telefónico que funcione no les parece que estaría bueno. Tiene que haber un gran pacto nacional. Aquí tenemos que transformar la justicia. Para crear justicia. Para crear justicia que no la hay. Aquí no hay una justicia regular. Simplemente no la hay. ¿Cómo le parece la noticia que nos dieron? En el sentido de que la congestión en la sala laboral, donde están los pleitos de los trabajadores, de los que esperan la sentencia para poder comer, y que tienen un plan muy especial y que en siete años y medio saldrían de la descongestión. Por Dios. Por Dios. Esto no puede ser. No. Esto no puede ser. No puede ser. Así es imposible. Bueno. El país está descuadernado, como decía el doctor Carlos Llero Estrepa. La justicia no funciona. El Congreso más desprestigiado no puede haberlo. Yo llamé al Congreso del año 2002, el que nos aprobó semejante reforma legislativa sin un puesto. Admirable. Sin un contrato. El Congreso, admirable. Pues yo recuerdo esas figuras del Partido Conservador, por Dios. Eso era con Juan Gómez Martínez, con Enrique Gómez Hurtado, con Carlos Olguín Sardi, con Luis Alfredo Ramos Botero. Pero, por favor, eso era una verdadera constelación de estrellas en el Congreso. ¿A qué horas esto se acabó tanto? Para cambiarlo por los ñoños y los musas y por los acupunturistas del partido de la U. Es que por todas partes, inclusive había figuras del Partido Liberal de primera condición, de primera magnitud, y todo esto se fue degradando y degradando y degradando hasta quedar en los ñoños y los musas. La administración de justicia, aquella corte, aquella corte suprema de justicia, con la que yo tenía reuniones permanentes, con la que redacté de consuno un proyecto de reforma a la justicia que hubiera salvado de tantas penurias y de tantos trabajos al país. ¿Qué corte? ¿Perdón? ¿Y que engavitaron? Ah, bueno. Muy bien. ¿Qué corte era aquella? El presidente de la corte, el doctor Aníbal Gómez encabezando esto. ¿Cómo le parece? Pero por favor, por favor. La excelencia jurídica. Y la gente, la gente ahí está, la gente ahí está, hay que encontrarla. No para saber con este nombramiento, a ver a quién satisfago. El presidente Uribe no satisfizo a nadie con con los nombramientos. Era la gente que él necesitaba. Gabinete lleno de mujeres. El país no lo recuerda. Al presidente Uribe, al que le quieren negar todo, le niegan que ha sido un defensor de las mujeres. ¿Recuerdan ustedes lo que fue el primer gabinete de Álvaro Uribe? La mitad del gabinete era. Ahí estaba Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía. Buenas, Fernando. Qué pena, porque es que vengo bajando por la calera y se cortó la llamada en la carretera, pero que dice que nos fuimos a resalecer. Bueno, yo le decía, no sé si me alcanzó, si me alcanzó a oír la súplica de que nos economicen la segunda vuelta. Se volvió a caer. Aló, bueno, aquí hay que hacer una unidad, un gran pacto nacional alrededor de Iván Duque, de Marta Lucía Ramírez y del gran comandante de toda esta legión que es Álvaro Uribe Vélez, para que no nos engañemos y no nos mintamos. Y les estaba recordando que el primer gabinete de Álvaro Uribe era mitad de mujeres. ¿Recuerdan? La canciller, la doctora Barco. ¿Recuerdan a Marta Lucía Ramírez? ¿Recuerdan a la ministra de Educación, ministra excepcional? ¿La ministra de Comunicaciones? No, es que por todas partes, es la ministra del Medio Ambiente. Mujeres, pero mujeres de qué condición y de qué calidad humana esas mujeres existen. Y hay que encontrarlas y hay que nombrarlas, no porque representen la curul de no sé quién y porque le obedezcan así sé cuándo y porque el Fonade tiene que ser de ñoño y el otro tiene que ser de musa. Ni más faltaba. El país, el país tiene que ser de los mejores. Y eso es lo que nos garantizan Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, pero hay que darles un triunfo apoteósico para que se sientan ellos con las riendas de la bestia en las manos y que no le deben nada a nadie, pero que se lo deben todo al pueblo colombiano. ¿Entendido? Completamente, doctor. Muy bien. Las mujeres le dan a uno seguridad. No, no, y las personas, las personas capaces, las personas ilustradas, jóvenes. Sí, es un tema de capacidad, sí. Jóvenes ahí en este país de primera condición, pues mire los que elegimos para estas jornadas. Ah, no, esto fue una verdadera revolución. Los cinco representantes a la Cámara por Bogotá, Centro Democrático. Los cinco representantes a la Cámara Bodycompagno. Gracias.